Y pensaron que me iba a caer, pero no, de su mala vibra a mi me protegió Y por más que me dieron el pie, no alcanzó porque el alma de la liga y al final se me dio Pensaron que me iba a caer, pero no De su mala vibra a mi me protegió Y pensaron que me iba a caer, pero no, de su mala vibra a mi me protegió Dale Toda princesa pra 17 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 Toda princesa para 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 17 Pum, 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 pum ray Pum, 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 un dR DALUP ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!